Buen día, queridos hermanos y hermanas. Les deseo un comienzo encantador del día y la poderosa gracia celestial que lo atraviesa. Cada mañana se inicia con la gracia sagrada y la benevolencia de Jesucristo. Las bendiciones de Dios están entrelazadas con cada una de sus sonrisas, amor. En el día más reciente en Medjugorje, Vika, una de las visionarias veneradas, experimentó una comunicación profunda de Nuestra Señora, entregando un mensaje sagrado que abarca cinco acciones fundamentales que se insta a la humanidad a emprender como una preparación sincera para dar la bienvenida a Nuestra Madre durante la próxima temporada navideña. La orientación transmitida sugiere que al abrazar y encarnar sinceramente estas prácticas prescritas, las personas no solo crean un espacio sagrado, sino que también invitan a la presencia de la Virgen María para bendecir y visitar sus hogares, ya sea durante las serenas horas de la noche o en un encuentro divino e inmediato. La guía implica que al abrazar sinceramente estas prácticas recomendadas, las personas pueden abrir la puerta espiritual para que la Virgen María bendiga sus hogares con una visita, ya sea durante la noche o en un encuentro trascendental casi inmediato. Para asegurarse de que la mayor cantidad de personas posible vea este vídeo, tómese un momento para compartir este vídeo y suscribirse a este canal. Que este mensaje toque su corazón y lo acerque a la conversación de las almas y la conversión de los pecadores. Si así lo cree, por favor, escriba Amén. Lucas 11 2.9-10 Comillas les digo a ustedes. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe, el que busca, encuentra, y al que llama, se le abrirá. Antes de llegar a la parte principal de este vídeo, unámonos y oremos juntos. Comillas oración ven, oh espíritu de consejo, ayúdame y guíame en todos mis caminos, para que siempre haga tu santa voluntad. Inclina mi corazón hacia lo que es bueno. Apártalo de todo lo que es malo y dirígeme por el camino recto de tus mandamientos hacia la meta de la vida eterna que anhelo. Amén. Comillas oh Jesús, por el inmaculado corazón de María, te ofrezco todas mis oraciones, obras, alegrías y sufrimientos de este día, en unión con el santo sacrificio de la misa en todo el mundo, en reparación por mis pecados, por las intenciones de todos mis asociados y, en particular, por las intenciones del santo padre este mes. Amén. Esta guía celestial de nuestra señora promete una conexión más íntima con el reino espiritual, fomentando un entorno de profunda gracia y bendiciones divinas durante la alegre temporada navideña. San Juan describe cómo María, al concebir al hijo de Dios, no dudó en servir. Por lo tanto, anima a todos a imitar su humildad, destacando que quien tiene a Dios en humildad sabe y advierte que no hay señales de santidad cuando falta esta virtud. Por lo tanto, los seres humanos deben imitar su humildad. Además, una devota monja en una iglesia local en Argentina tuvo la notable oportunidad de ser testigo de la presencia divina de nuestra madre. Su práctica espiritual implicaba leer diligentemente la Santa Biblia todos los días, una rutina sagrada realizada con dedicación inquebrantable bajo la solemnidad del altar de la iglesia. Después de siete días consecutivos de sumergirse devotamente en las escrituras, ocurrió un evento profundo y extraordinario cuando nuestra madre se reveló graciosamente durante un momento de reposo mientras la monja dormía en paz. En una iglesia pintoresca ubicada en el corazón de Argentina, una monja devota se entregaba diariamente a la lectura de la Santa Biblia bajo la aura sagrada del altar de la iglesia. Después de siete días consecutivos de sumergirse sinceramente en las escrituras sagradas, se desarrolló un momento trascendental. Mientras la monja encontraba consuelo en un sueño tranquilo, la presencia divina de nuestra madre se manifestó, convirtiendo un simple acto de lectura en un encuentro extraordinario. El ambiente se cargó con una sensación palpable de espiritualidad y la monja, sin saberlo en su sueño, se convirtió en un recipiente para que lo divino se revelara en un momento que desafiaba los límites del ámbito terrenal. Conforme se desarrollan las tradiciones sagradas, la tercera práctica sagrada implica encender ceremonialmente velas benditas cada sábado sobre el venerado altar. Este ritual sirve como un faro luminoso, un gesto sincero para dar la bienvenida a la presencia divina de nuestra madre en el espacio santificado. Las llamas titilantes, impregnadas de bendiciones, bailan en armonía, creando una atmósfera de reverencia y anticipación espiritual. Este acto sagrado se convierte en una invitación simbólica, una ofrenda radiante que simboliza la calidez y devoción de aquellos que buscan la benevolente gracia de la visita divina de nuestra madre. Como cuarta guía sagrada para invocar la bendita presencia de nuestra madre, es imperativo participar en la devota práctica de asistir a la iglesia cada domingo, asegurando un compromiso inquebrantable con la sagrada misa. Al participar fielmente en este encuentro espiritual, la fe firme de uno se convierte en un faro que llama la atención de nuestra madre. El acto de adoración congregacional, donde los corazones se unen en devoción, se convierte en un canal a través del cual se fortalece la conexión divina. Es en la reverencia colectiva de la misa donde la sinceridad y devoción del suplicante quedan al descubierto, creando un espacio sagrado donde la mirada benevolente de nuestra madre es atraída, allanando el camino para su visita divina. Finalmente, se debe recordar a Dios en todo momento. San Juan pregunta a la Virgen qué haremos para traerla a nuestra casa y que ella nos console, nuestro hijo sea feliz y nuestros corazones estén iluminados. Él responde recordando que nuestra señora fue a la casa de Zacarías, lo que significa el que recuerda a Dios. Recordar a Dios es recordar sus mandamientos. Mantén la calma y ten valentía. Juan 1 2.1 en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este versículo sienta las bases para entender la encarnación. Dios tomando forma humana en Jesucristo, prepara al lector para la verdad profunda de que, más adelante en el Evangelio, el verbo se hizo carne y habitó entre los humanos. El misterio del verbo encarnándose es central en la teología cristiana, enfatizando la presencia directa de Dios y su intervención en la historia humana. En esencia, Juan 1 2.1 establece a Jesucristo como divino y eterno, íntimamente conectado con Dios Padre y activamente involucrado en la creación y el propósito del cosmos. Sirve como una piedra angular teológica para las creencias cristianas sobre la identidad de Jesús y la naturaleza del Dios trino. Mientras nos reunimos en este sagrado momento de reflexión compartida y comunión espiritual, unámonos en el poder unificador de la oración. Con corazones abiertos y mentes sintonizadas con lo divino, elevemos colectivamente nuestras voces. Comillas Ave María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Comillas Santa María, Madre de gracia y esperanza, nos acercamos a ti con corazones humildes y llenos de devoción. Tú, que eres la reina del cielo y la madre de nuestro Salvador, escucha nuestras súplicas y ruegos en este momento de oración. Oh María, Virgen poderosa, eres la estrella de la mañana que ilumina nuestros caminos en la oscuridad. Con reverencia, te imploramos que intercedas por nosotros ante tu Hijo amado, Jesucristo. Que nuestras peticiones y necesidades lleguen a sus oídos misericordiosos a través de tu maternal intercesión. Madre de misericordia, bendita eres entre todas las mujeres, y tu amor maternal de es un faro de esperanza en nuestras vidas. Nos refugiamos en tu regazo amoroso, buscando consuelo y protección. Ruega por nosotros, oh Madre, en nuestras alegrías y en nuestras tristezas, en nuestras victorias y en nuestras derrotas. Gracias por ver hasta el final de nuestro vídeo. Queridos hermanos y hermanas, sin miedo y con más fe que en el pasado, sigamos en la fe. Manténganse benditos y continúen orando para que Dios nos muestre a todos sus gracias y bendiciones. Dios nos bendiga y nos proteja. Amén. Amén.